Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas El lunes el precio de nuestra divisa vuelve a tener una apreciación importante, llegando al mínimo de 18.49.50 durante la operación en América y manteniendo la expectativa de menores precios. Sin embargo, notamos que mantuvo 18.50 pesos por dólar como soporte a pesar de tener flujo de dólares por el pago de obligaciones fiscales. De acuerdo con Intercambio Análisis, existen varios temas centrales que podrían mover al tipo de cambio y destacan Corea del Norte y sus amenazas bélicas. Elecciones en Francia, cuya primera ronda será este domingo. Las preferencias se encuentran con Macron con 23%, Le Pen con 22%, Filón 20%, Blancón 19%. Con esto el euro se ubica en 1.0690 al momento. El desarrollo de las elecciones también en el Estado de México influyen, pero técnicamente para el corto plazo observo niveles importantes sobre la zona de 18.43.50, 18.45.50 como soporte inicial y de romperlo la existencia se va hasta 18.07, mientras tanto en la parte alta el nivel inmediato superior lo observo en 18.58 y 18.63 pesos por dólar. Para Economía y Financia, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.